Bueno, buenos días a todos. Esta semana básicamente lo que hemos intentado es recuperar a la gente mentalmente. Venimos de dos derrotas difíciles porque no hemos llegado a competir los partidos como lo estábamos haciendo hasta ahora. Seguimos ahí con la baja de Burama, que realmente es un jugador muy importante para nosotros, sobre todo porque hemos perdido rebote, capacidad intimidatoria. Y eso hace que el grupo haya perdido un pelín de confianza. Por lo demás, hemos tenido ahí alguna enfermedad, algún jugador con fiebre, que es algo habitual por estas fechas. Entonces, bueno, creo que llegamos en una buena dinámica para afrontar este partido. Y creo que el grupo está entendiendo lo que era esta fase, que los rivales a día de hoy son mejores que nosotros y tenemos que hacer las cosas a otro nivel para poder competir mejor de lo que lo estamos haciendo. Bueno, si lo es del Ebeo bien, la situación para él ha cambiado, evidentemente. Bueno, él pasó de ser un jugador que estaba para ayudar en el primer equipo y ahora, por circunstancias, se convierte en un jugador que para nosotros en el Ebeo es clave. Estamos intentando que juegue al 3, al 3 saca ventajas y eso hace que sus minutos y, sobre todo, su implicación dentro del Ebeo haya subido, su importancia más que la implicación y, bueno, pues su nivel físico y su nivel motivacional, pues baja, ¿no? Entonces, cuando baja, yo como entrenador premio cierto tipo de cosas, no quiere decir que le esté castigando y, sobre todo, que entiendo que si un jugador no está al 100% motivado, el riesgo de lesión, el riesgo de no hacer bien las cosas, pues sube. Entonces, hemos hablado, evidentemente, que es una conversación que cualquier entrenador tiene con su jugador y, bueno, todo el mundo tiene derecho a hacer un mal partido, el último partido que hace es muy malo, pero creo que le entiendo perfectamente lo que sí. Siempre intento poner al grupo por delante del jugador y, si hay un jugador que no está teniendo el rendimiento que yo creo, pues le trato igual que a otro, ¿no? No, pero no va más allá de eso. Él está entrenando muy bien con el Ebeo. Su comportamiento con sus compañeros en el Ebeo es excelente y este partido lo ha hecho mal. ¿Contra Jaén? Veremos a ver qué hace. Lo que va a bajar, y yo sabía que iba a pasar, lo que pasa es que no voy a salir en rueda de prensa y decirlo antes de que pase, es que si tú vienes de cada dos o tres partidos ganar uno y saber que estás compitiendo, pues es mucho más fácil y pasa en todos los equipos del mundo, ser capaz de tener una motivación alta, porque tú ves que realmente puedes ganar un partido. Ir a un partido sabiendo de primeras que va a ser muy difícil y que, por ejemplo, en el primer partido, nada más llegar el mejor equipo de la competición, sin lugar a dudas, te mete 30, pues es difícil encajar el golpe. Y creo, creo que el equipo no se dejó ir. Digo creo porque ese partido no estaba, porque me echaron, básicamente. Entonces, el segundo partido, nosotros empezamos con miedo, con dudas, con falta de confianza, nos conseguimos meter, pero tenemos hándicap ahora mismo, tenemos pocos jugadores. Si a todo eso, nuestro jugador referencia, que es Silvester, sin ninguna duda, pues no tiene un rendimiento alto, pues lo normal es que te cueste competir los partidos. Esto es una fase de enseñanza máxima para los jugadores. Nuestro nivel ahora es el que es. ¿Hemos crecido como equipo? Sí. ¿Han crecido como jugadores? Por supuesto. Pero tú no puedes pasar de 0 a 10 en 5 meses, ¿no? Entonces esto lo tienen que tener en cuenta. Y que no va a acabar aquí la temporada para ellos. Bien, cuando acaben los partidos, pues seguirán trabajando. El año que viene, pues yo espero que la mayoría sigan en el equipo y tendrán que dar un paso adelante. Pero yo no pienso en los ocho partidos que quedan. ¿Que los perdemos los ocho? Pues realmente todavía no es nuestro nivel. ¿Que ganamos cuatro? Pues evidentemente tampoco vamos a decir que somos un equipo de ascenso, porque realmente no lo somos. Pero no porque lo diga yo, sino porque la realidad es que ahora mismo nos queda un proceso todavía grande para poder competir en este grupo a nivel como lo está haciendo Melilla, como lo hace Nova School, que son equipos hechos para ascender. Tú miras sus plantillas y cuántos jugadores tienen que hayan jugado en EVA en la fase de arriba. Pues muchos, ¿no? Y nosotros pues tenemos gente sin experiencia. Y ese proceso hay que entenderlo. ¿Que estoy muy contento con el grupo? Por supuesto. Y entonces, lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando y haciéndolo lo mismo que estábamos haciendo en la primera fase, que es trabajar, competir y si no ganamos, pues tener una buena mentalidad. Un equipo de victorias y derrotas, pero nunca de vencido. Suena, suena, el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere, va a un testo. Venti negros unidos son Cáceres. 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 Cáceres tiene mal el resto. Venti negros unidos son Cáceres.